Está controlado Tío, tío, tío Que están controlados No, no, que pasen ellos Y Eudal aquí de paseo, mira ahora Esto es la llegada al campillo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Pero, pero como, ¿cú me hubiera dicho que se ha controlado un tronco? Pero si está por todos los lados Claro, pues eso, controlado Nada, vamos a dormir calentitos para no pasar frío. Va, sube a Budan. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A Budan, pucha, pucha. Sube, sube, coño, sube el puto coche. Sube, leche. A ver si nos vamos a quemar encima. ¿Tos veo, o qué? Tome, perfecto. No te has sorprendido. Vete, Luis, por Dios, no te eches a la fuego. Pero eso está todo ardiendo, tío, todo el bosque. Mira. Hostia puta. Qué fuerte, tío. Qué fuerte. Mira, mira, mira por acá abajo, tío. Se está ardiendo este bosque. Pero esto qué es.